Es que vean, Marco Antonio Reyes tuvo muchos hermanos grandes y él era el chiquito y la mamá le decía, tú eres mi novio. ¿Qué? Ah, lo sobreprotegió. Entonces le lo presentaba, él es mi novio, él es mi pareja. ¿Al hijo? Al hijo, y lo que pasó, que es Marco Antonio Reyes. Traba desde el chiquito. Cuando ella quería salir con un hombre, le decía, si tú sales con un hombre, yo me mato. Me había dicho... Marco Antonio, Marco Antonio. ¿Se enamoró con la mamá? No, pero se confundió. Entonces, un día dio el anillo de compromiso a una Miss México Laura. ¿Cierto? ¿Cierto? Pero cuando se sentaron y platicaron, como que ella le dijo, pues yo quiero ser ama de casa o algo así. Y él le dijo no. O sea... Los trabajamos. Ya ves que es financiero también. Y yo creo que no se va a casar. ¿Qué me casas? Porque pues, un hombre a los 45 años... Pero él está feliz. Lo veo. Marco Antonio Regil responde a Shanique Berman, si es verdad que estaba enamorado de su mamá. Anda muy afectada, no sabe lo que dice. El conductor de televisión reaccionó ante las controvertidas declaraciones de Shanique Berman en la casa de los famosos que responsabilizan de su soltería a su relación con su madre. Marco Antonio Regil, el famoso conductor mexicano. Fue tema de conversación dentro de la casa de los famosos, pues la comunicadora Shanique Berman habló de las supuestas razones por las que su colega no se ha casado con ninguna mujer. Shanique compartió fuertes revelaciones sobre la relación entre Marco Antonio Regil y su mamá, pues aseguró que ella lo presentaba como su novio y el conductor condicionaba a su mamá para que no tuviera ninguna relación amorosa. Tras las delicadas declaraciones de Shanique Berman, reporteros se dieron a la tarea de buscar al conductor para conocer su opinión y dijo que no sabe nada. En una entrevista con varios medios de comunicación, Marco Antonio Regil reaccionó a las controversias de las declaraciones que dio Shanique dentro de la casa de los famosos. El famoso conductor aseguró que Shanique no tiene idea de lo que pasaba con su mamá, pues no la conoció y no sabe de qué está hablando. Shanique está mal, no puede ser, eso que dice no es normal. Comentó, no sé si Shanique sea psicóloga, si le dio terapia a mi mamá o a mí, porque si no nada más se está inventando para que le vaya bien en el show. No tiene ni pies ni cabeza lo que dice, no sé de dónde saca esas cosas, comentó Marco Antonio Regil. Y aseguró que Shanique Berman se encontraba muy afectada por su participación dentro del reality show y destacó que su mamá ya falleció como para que le anden metiendo en chismes y catalogó las declaraciones de Shanique como una falta de ética. Aunque aseguró que no le gustó que Shanique Berman, hablará de su vida personal y de su madre, quien falleció, aseguró que espera que le vaya muy bien dentro del reality, pero pidió que no utilice a su mamá para ganar puntos. Le deseo mucha suerte, pero que no ande usando a mi mamita fallecida para que andara haciendo puntos en el show, comentó Marco Antonio Regil. Pues Shanique aseguró que Marco Antonio tenía una relación con su mamá y es que se decían que eran novios, no puede ser, ¿cómo puede decir eso de mí? Comentó Marco Antonio. Bueno, estas fueron las palabras que dijo Shanique dentro de la Casa de los Famosos México, en donde los medios de comunicación han dado la tarea de investigar todas las revelaciones que está dando Shanique, pues no logran creer que haya sido verdad. Pon atención por favor a lo que dice. Y suscríbete como siempre, tenemos más noticias en tu canal, solo para ti. De todo con Lili, noticias todos los días. Y suscríbete como siempre. No, pero se confundió. Entonces un día dio el anillo de compromiso a una Miss México Laura, pero cuando se sentaron y platicaron como que ella le dijo, pues yo quiero ser ama de casa o algo así, y él le dijo no. O sea, los dos trabajamos. Ya ves que es financiero también. Y yo creo que no se va a casar. ¿Qué ricas que salieron? Porque pues un hombre a los 45 años se va a casar. Pero ahorita se ve feliz. Lo veo.